Muy bien, y estamos con Mariano Stavieli, que es el titular de Vanguard Marketing y que, bueno, nos hemos acercado hasta las oficinas de él para ver un poquito qué novedades hay con este regreso de Norwegian Cruise Line a la Argentina, ¿no? ¿Cómo está Ricardo? Sí, estamos muy contentos con el regreso de Norwegian a la Argentina desde la temporada 2010-2011, que Norwegian no estaba presente en el mercado y es un producto, o es una compañía Norwegian que estuvo durante muchos años haciendo los itinerarios de Patagonia y Fioros aquí y su vuelta es algo que nosotros esperábamos y que nos pone contentos porque lo que notamos es que no es un producto olvidado si bien Norwegian en la región ha crecido mucho por los productos de Europa y Caribe con los nuevos barcos, con lo vanguardista que es con toda la parte de entretenimiento a bordo y con todos los barcos nuevos, como decía, que se han inaugurado en estos años eso ayudó para que el nombre estuviera presente, pero tenemos una gran cantidad de pasajeros frecuentes, de past passengers de la compañía que o han viajado en otras rutas o han hecho Patagonia en el pasado y han recibido con mucha alegría la vuelta de Norwegian comienza la temporada del Norwegian Sun ahora en noviembre, el Vasco baja desde San Diego llega primero a Valparaíso y comienza las recaladas desde Valparaíso a Buenos Aires y viceversa el 21 de noviembre hasta fines de marzo como es la temporada en sí es una temporada completa que está muy bueno para nosotros porque es una temporada al ser una temporada tan extensa permite que todos los públicos tengan acceso a esa ruta si vos no pensás, tenés público desde gente retirada gente que en enero o en febrero decide irse de vacaciones con su familia algún lugar de playa y después en marzo decías este itinerario gente, abogados que siempre con la feria aprovechan más enero los distintos elementos están cubiertos con una temporada tan larga y eso está bueno es una temporada además que viene acompañada de toda esta impronta que tienen orgullo en este año que ha cambiado una estrategia que lejos de ir los precios en los cruceros convenimos que todos que son muy competitivos en este momento son precios muy muy competitivos en toda la industria lo que ha impuesto la orgullo en este año con un excelente resultado es agregar valor desde las promociones una promoción que nosotros la llamamos Argentina con orgullo en vos elegís que en otros mercados se llama Freestyle Choice en Estados Unidos y te da la posibilidad de elegir tomando una cabina externa uno o dos beneficios según el itinerario que hagas bien sea las bebidas alcohólicas incluidas bien sea también la posibilidad de tener tercero y cuarto gratis en algunas salidas, no en todas entonces vos vas combinando según el itinerario y nosotros lo adaptamos a los cruceros de Sudamérica y en algunas salidas estamos incluyendo los paquetes de bebidas sin alcohol y en otros los paquetes de bebidas con alcohol siempre agregando valor al precio ¿qué cambia en la forma en lo que vemos ahora? bueno, tenemos mucha más venta online gente que quizás no compra el paquete compra solo la cabina pero después nosotros tenemos nuestros paquetes con aéreo porque empaquetamos online y tenemos nuestros servicios pre y post cruceros tanto en Argentina como en Valparaíso los transfer hasta el barco para dar una solución integral a la gente de viajes o al cliente en el producto ofrecemos un paquete de tres excursiones en español en Puerto Montt, Ushuaia y Puerto Madryn son tres de las excursiones más tradicionales pero como quisimos darle un toque más argentino a las excursiones además de ser en español tiene un precio muy competitivo es un paquete que las tres excursiones salen 299 dólares y se pre compran antes de embarcar no se venden a bordo pero es un precio que como todos sabemos pensando en lo que salen las excursiones de un barco es un precio muy competitivo y son provistas por nosotros en conjunto con Norwegian o sea que tienen los mismos estándares que tienen las excursiones del barco eso en cuanto a la temporada de Patagonia y también estamos muy ansiosos con la llegada del Escape el Escape es el nuevo barco de Norwegian que se va a posicionar para hacer el Caribe Oriental o Caribe Este va a comenzar a navegar en noviembre de este año el inaugural es en los días 9 y 10 en Miami es un barco de 163.000 toneladas es como la continuación o la etapa superior de lo que ha sido el Getaway y el Precaway que son de 144.000 toneladas y que han sido muy bien recibidos por el mercado por todo lo que tienen en términos de entrecedimiento variedad de restaurantes de especialidades y eso también es interesante y vuelvo a lo de los Norwegian Boots de Legis comúnmente hay un preconcepto pero vos tenés muchos restaurantes especiales entonces se les quiere vender a la gente pero bueno en estos barcos nunca tuvimos tantas opciones incluidas de restaurantes claro, ahora se agregaron restaurantes incluidos al precio si, bueno, este año se agregaron encima los asiáticos que teníamos en el barco que antes tenía un cargo se agregaron, están incluidos claro pero además conforme... ¿en el Samp también alguno de estos incluidos? si, en el Samp tenés los dos comedores principales tenés Tapas que es un restaurante español tenés el Sport Club que está abierto a 24 horas que es más comida rápida y tenés también el asiático no recuerdo el nombre en sí pero que también está incluido y tenés como especiales o con cargo, mejor dicho el Carnix que es el Steakhouse que es altamente recomendable no solo por la carne sino por toda la oferta de mariscos y la angosta que se puede comer el francés, el Bistro la Trattoria Italiana que tienen cargos de 15 o 20 dólares no son cargos productivos pero si eso le sumas la promoción una de las opciones es elegir el paquete de restaurantes especiales o sea, lo tenés incluido también al precio o sea, que eso está muy muy bueno y como te decía, el Escape empieza a navegar ahora en noviembre va a ser la ruta que hasta ahora hacia el Getaway y el Getaway se muda al Caribe Occidental a hacer las rutas desde Miami visitando Cozumel Ocho Ríos va a hacer algunas salidas de febrero y marzo a Costa Maya y luego a partir de mayo de abril o mayo ya empieza a operar Harvest Key o Harvest Key, perdón que es la nueva isla privada o eco o isla que en Orwellian está abriendo en la costa de Belize que tiene una gran su mayor entretenimiento es la parte de la experiencia ecológica porque tiene armado todo un circuito de canopis de ríos internos y de actividades para los clientes a diferencia bueno, qué sé yo la isla Greatest Year of Kay también es una isla donde la gente hace mucho snorkel y tiene mucho placer pero este tiene un énfasis más grande en todo lo que es ecológico correctamente y eso es un proyecto que se llevó acá en los últimos tres años en principio se va a inaugurar en febrero pero bueno, se postergó un poquito creo que se va a inaugurar a fin de abril o marzo construir, entre comillas o desarrollar ese tipo de productos también es muy sensible a veces al clima que te puede parar un poco la construcción así que eso por un lado y nada más contártelo brevemente los nuevos destinos el año que viene volvemos a Asia después de 2000 desde el 2001 que en Orwellian no estaba nada en Orwellian Star después de terminar capitales del Báltico en septiembre va acá al Mediterráneo y se atrae un cruce hacia Asia hacia Asia bueno una redundancia redundancia sale de Barcelona atraviesa Canal de Suez y continúa para posicionarse finalmente por las costas de la India y se posiciona finalmente en Hong Kong para hacer alguna salida de Hong Kong Singapur y también algo de Australia y no hace nada no repite itinerario toda una temporada hasta mayo o hasta abril del 2017 y yo creo que es la antesala de una apuesta mayor que nos seguimos enterando más adelante o sea vos decís que seguramente Norwellian hará una apuesta en el mercado chino o algo por el estilo y bueno yo creo que es la tendencia de la industria en general o sea que lo vamos a ver me parece que es el próximo de China que todas las compañías están que están poniendo siguiendo de cerca y la verdad que es un terreno muy la demanda siempre va a ser mayor a lo que todas las compañías cruceos juntas puedan ofrecer en este momento entonces hay mucho de eso y el año que viene el S.A.N. cambia los itinerarios y ya quiere ir a Brasil va a ser itinerarios por las costas brasileras desde Buenos Aires hasta Río el itinerario de 12 días va a competir contra Costa MSC contra todos ellos en ese tipo de rutas no yo creo que lo va a hacer al estilo Norwellian está bien pero vas a competir en ruta no abrindo el estilo en ruta vas a tocar y la vela o sea todo ese tipo de cosas que hacen bueno si disfruta del Este correcto Pernoctes en Río de Janeiro yo creo que es un producto más similar al que ha ofrecido en el pasado también Oceania y Princess mismo también en cuanto a que tiene aire me refiero y a la extensión pero quizás Oceania estaba un poco por encima de lo que sería hoy la oferta masiva que hay bueno claro dentro de lo que sería un segmento contemporáneo contemporáneo ustedes están peleándole ahí pero hago una diferencia con Costa MSC porque Costa MSC hacen toda la temporada de esa manera y no sabemos que vamos a hacer algunas salidas en diciembre y otras salidas en febrero pero está bien es buenísimo capaz es como lo de Chile y después venimos y ponemos un parco uruguay no, no sé ya nos estaremos agrandando en fin pero bueno un poco es una buena noticia porque lo que todos vamos viendo es que si el pasajero está fidelizado a una empresa vos como empresa necesitás ofrecerle destinos nuevos y la ampliación hacia ofrecer nuevos itinerarios en Sudamérica bueno y también en Europa se van agregando nuevos itinerarios ahora se queda el épico del año después se suman nuevos bartos agregar itinerarios es algo indispensable para mantener fidelizadas así que te vas con un montón de novedades muchas gracias por tu tiempo y bueno seguiremos en contacto y las veces que podamos navegando en Armilla gracias